Canserbero from the roof. ¿Qué significa? En la terraza. Desde la terraza, o desde, sí, desde la terraza. Pensé que no, pero... Muy bien, mi amor, tenés un gran inglés, un gran nivel de inglés. ¿Lista para reaccionar a from the roof? Vamos. Vámonos. ¡Hola, queridas amigas de YouTube! ¿Cómo están? ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva... ¡Materracción! Quería que lo contesten ustedes. Ustedes. Bueno. Porque ya son habitudes. Exactamente. Me imagino que ya saben cómo son estas frases. Bienvenidos a un nuevo... ¡Mártel del cáncerbero! Exactamente. Para los que son nuevos en este canal, sepan que somos Mati y Flor. Somos pareja. Vivimos en Sevilla. Tenemos un hijo. Tenemos una hija. Y reaccionamos... A Canserbero. Todos los martes a Canserbero. Llevamos muchísimas canciones de Canserbero. Siguen saliendo canciones de Canserbero de abajo de la tierra. Y van a seguir saliendo. Y van a seguir saliendo. Y mientras que sigan saliendo nosotros, acá vamos a estar reaccionando a todo el contenido relacionado a Canserbero. Porque lo amamos fácilmente. Es único, especial, increíble. ¿Lo has inspirado? Sí, sí. Lo amo. ¿Qué querés que te diga? Lo amamos y amamos todas sus letras. Son súper motivacionales. Sus enseñanzas, todo. Así que queremos compartirlas con todo el mundo. Exacto. Chicos, vamos a reaccionar. Siento como que la luz hace como que este ojo está más maquillado que este. No, no. No, te juro que no. Está hermoso. O no. Canserbero así se pone con el grabador en comentarios. No, no. Sí, sí. Yo se lo digo todo el día. Vamos a reaccionar. Vamos a reaccionar a From the Roof. Desde el... Desde el techo. Desde la terraza. Desde la terraza. Desde ahí arriba. The roof. The roof. ¿Listo? Va. ¿Qué es roof? Roof es techo. Pensé que era roof top. Roof top es la terraza. Roof es el techo. Bueno, entonces definitivamente es roof es techo. Desde... Lo has googleado. Desde el techo. Desde el techo. Rooft top es terraza. Es terraza. Claro. Roof solo es techo. Póngase los auriculares. Desde el techo. Vamos, vamos, casi. Vamos, vamos. Vámonos. Desde lo alto del cielo. Tu-ru-ru. Cuando yo digo que el ciudadano el mundo dice... ¡Everélico, falsa! Se bien que en estos tiempos... Los medios no voyán sabios. Tal vez por eso en índigo no suena en radio. ¡Pá! Un kilo de mierda para esos empresarios. Como que es un bohemio. La musia besa mis labios. ¡Tomá! Por eso es obvio que odio a algunos de quién. Aunque esos pocos se aprenden mis temas antes que suenen. Pregunta a quiénes. Solo te puedo contestar. El campesino canco en el video prende el instrumental. ¡Qué bueno! Hay que aceptar que yo no tengo igual. Adelante mental fue el diagnóstico en el hospital. ¡Ja, ja, 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 ja! En el caudal en el cual hipócrita se ahogarán. Dicen la Biblia del rap que en el mar va a caminar un cambio. Yo sé que muy pocos saben que sé lo que otros no saben. Si no entendiste, repite la canción cuando acabo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Para mí Cancerbero está diciendo! Acá estoy yo, papá. La true. No, no. Está diciendo la verdad total. No, no. Y aparte está explicando específicamente por qué es el mejor. O sea, sin duda está diciendo acá soy el mejor por todo esto. Increíble. Arambí para el gringo aunque retarme en bombo y cajas darte un tiro para ti mismo pues yo soy el sismo que estremece tu autoestima. El mismo que rapeó en la esquina y ahora está en tarima. El mismo que cantó en tarima y que grabó una rima. El mismo que al grabar una rima impuso disciplina. ¡Qué bien! Cuando un ignorante me subestima. Como también odio los que piensan que estoy en la cima. Primero porque ropa no trae talento encima. Y segundo no, pues mi sueldo aún me patrocina. ¡Qué espectáculo para todo lo que está diciendo! Está diciendo un montón. O sea, es espectáculo. Ropa no es talento totalmente. O sea, bueno, depende. Pero que te vistas así total. Todo glamuroso no significa nada. No significa que seas talentoso. O sea, no, 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 no. ¡Qué bien, Khan! Todo lo que acaba de decir, por favor. Y hablando de que con su propio soldito él se mantiene. Es su patrocínio. O sea, nadie lo patrocina. Y sí, totalmente, es un espectáculo. ¡Kan-Kan! ¡Kan-Kan! ¡Qué buena canción! ¡Qué bien! ¡Excelente! ¡Para buenos oyentes mi rap consciente! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Para buenos oyentes mi rap consciente! ¡Excelente canción! ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Inf! ¡Qué bien! ¡El futuro está aquí presente! ¡Para buenos oyentes mi rap consciente! ¡Y no es Khan Khan! ¡El Khan Khan! ¡El mejor! ¡Es que Maracay es mi patria! ¡Es de ley al salario! ¡El futuro está aquí presente! ¡Para buenos oyentes mi rap consciente! ¡Te amamos, Khan! ¡Por Dios! ¡Qué bueno, eh! ¡Buena canción! ¡Muy buena canción! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Espectacular! ¡Muy, muy buena! Cuando yo digo Khan, todo el mundo de Severo dice cáncer ¡Vero! ¡Cáncer! ¡Vero! ¡Espectacular! ¡Me encantó porque el equipo era lo más humilde del mundo! O sea... Como dice él, en 10 minutos puedo escribir la canción del año Exactamente Totalmente O sea, la cantidad de gente que le había pedido, checan, escribir una canción Que tenga... Sí La cantidad de verdad Y... ¡Ey! ¡Ey! Tenía una motivación así Impresionante Bueno, eso es lo que nos gusta de Khan Cerbero, ¿no? O sea, la humildad y... Como dijo que... Los que subestiman mi... 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 Intelecto Pero también Los que piensan que estoy en la cima Que no le gusta O sea, él... Él se mantiene ahí Dijo, voy a estar en la cima O sea... Esa es la humildad que tenía él siempre Exactamente Bueno, talento y humildad Son claves para... Para hacer lo que es él Necesario Es decir, el rap consciente es un viaje de ida, ¿no? O sea, te metes en este mundo del rap consciente Y te dan ganas de escuchar siempre Escuchar todo el día Rap consciente Que te abran los ojos Que te hagan ver todo como es la realidad Y... Obviamente sí está buenísimo escuchar Es motivación Lo que sea para bailar y todo Pero... Rap consciente es... Es motivación para que tus días sean más lindos Y más conscientes Y más todo O sea, te llena de luz Ese tipo de música Bueno chicos, gracias por recomendarlo Todo esto sale de sus comentarios O sea, es así Nosotros... Nosotros seguimos reaccionando Y los ustedes nos pidan Así que pidan, pidan y pidan Eso mismo Chicos, si les gustó Póngale me gusta Suscríbanse Aquí en la campanita Estamos cerca de los 40.000 chicos Dale Un, un, un Un, un Suscribite Dale No te cuesta nada Y a nosotros nos llevo un montonazo Es un número re lindo El 41 ¿Sí? ¿Viste? Bueno, dale Suscríbanse Nos vemos el próximo video Chau chau Chau.